¡Ay, pelados! Estoy como perro en carnicería ¡Ay, Dios mío! Soy su amigo y servidor, José Antonio Hernández El Pelado de México Y agradezco la gentileza de su presencia Hoy, en esta tarde En donde vamos a celebrar con todos los amigos Que están celebrando su cumpleaños Su santo, su aniversario Vamos a darle un aplauso a los cumpleaños y a las cumpleaños ¿No se oyen? Más arriba Están en mis cocciones con la ciudad Así es de que el día de hoy Tenemos a muchos cumpleaños y muchas cumpleaños Entre ellos estoy yo Hoy es, bueno, no hoy Pero en este mes, en este mes Su servidor cumple años Y bueno, pues afortunadamente Un año más de vida, un año más de estar En este plano terrenal En donde, bueno, pues nos mandaron a hacer tarea Y hay que hacerla bien Así es de que Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas ustedes Gracias por acompañarnos en esta tarde Le pido por ahí a Marta Sánchez Si es tan amable Marta Sánchez Marta Sánchez ¿Sería tan amable de llegar al cubículo de solido? Así como en los supermercados Quiero que ustedes hoy se sientan contentos Alegres Que disfrutemos Todos estamos en un ambiente de camaradería En donde queremos que estén Pues disfrutando Celebrando Por ahí si nos ponen el aire acondicionado Va a ser mejor, Richard Porque hace frío Pero con el calor no se siente Es la realidad ¿Verdad? Pablito Farri Uno de los grandes amigos Grandes locutores Y pilar de esta asociación Nacional de locutores Y bueno, pues aquí los luchadores En primera fila Muchas gracias muchachos Por estar con nosotros Gracias por acompañarnos Como siempre Y darle prestigio a la asociación A través de nuestro gran amigo El locutor Y luchador Monje Blanco Junior Bueno pues Marta Sánchez Por ahí te encargo mis lentes Porque ya tengo vista testicular Con todo el respeto que me merecen Y a veces me falta brazo Así es de que Queremos que hoy se la pasen bien Y bueno pues tenemos a Mauriz A Mauriz que ya está por ahí listo Poniéndose de acuerdo con Raquel Que van a abrir musicalmente Esta tarde Que para todos ustedes Y para todos nosotros Va a ser fabulosa Maravillosa Así es de que Ya tenemos aquí A mi querido Eduardo Nájera Cuestazo Como siempre Nos apoya Todo En toda la parte técnica Y en la parte humana También ¿Verdad? Ahora en otras fotos para mí ¿Verdad? Bueno pues Vamos a iniciar Y vamos a llamar A Mauriz Y también a Raquel Para que lleguen Hasta este escenario Para que nos regalen Por favor sean tan gentiles Vean la caballerosidad Del hombre Y la hermosa De escribir Antes de poder morir A los que quieran oír Fíjense nada más Somos el dúo Bueno, el dúo La talla Somos ex-integrante De la Internacional Sonora Inamita Ocho años Siete años Trabajando ahí Y ahora estamos Marchando en solitario Con nuestro propio proyecto Para bien de México Y para bien de todos ustedes También Y nosotros Gracias Bueno pues Bueno pues La orquesta La talla Puesta aquí Con este dueto Que nos va a regalar Seguro Para todos nosotros Y para todos ustedes Un momento grato Para mover El bote Para sentirnos alegres Si quieren bailar Señores luchadores Pueden bailar ¿Eh? Hagan ustedes lo que quieran Buenas tardes Si quiere usted Meterle una llave A la señorita Ya sabe Cuarto 515 ¡Ah! Óigame Óigame Esa fue una llave De locura Maestra Una llave maestra A ver Señor Ricardo Sea usted tan gentil De ponernos el aire El clima artificial Porque Se está poniendo Intenso este asunto Y yo con la máscara Ni me digan Cuando quieran Se la pueden quitar Muchachos Se te arruga el corazón La cabeza te revienta Saliendo de dragón Se te quema la garganta Y por cierto